Oiga, don Julio, yo insisto un poco con usted, disculpe, vamos a después, vamos a comenzar en materia de esto. Pero usted que es gran filósofo y es muy entretenido oírlo en la mañana en la radio y todo, los jóvenes de hoy serán más reacios a las noticias, donde están tan cargadas a la guerra, a tanto problema, ¿no? No, las noticias estuvieron siempre cargadas a la guerra. No se olvide que nosotros vivimos la Segunda Guerra Mundial cuando estábamos en el colegio y la seguíamos con mapas y con alfileres. La Segunda Guerra Mundial. Así que siempre hemos tenido cargadas. Lo que pasa, y no es que voy a descubrir la piedra filosofal, es que hay muchas cosas que no se aprenden ni en el colegio ni en la universidad. Todo eso que se preguntó esa noche en el programa de Marras, no se aprende en el colegio ni en la universidad, eso se aprende en la casa. Nosotros lo escuchábamos de nuestros padres, en la mesa. Ahí se hablaban de todas estas cosas. Pero ocurre que con la vida de hoy, con la jornada única, que el patrón y el empleado y el obrero salen muy temprano de la casa y no vuelven hasta el anochecer. Se acabó el almuerzo prácticamente familiar en muchos hogares chilenos, que era donde uno aprendía todas estas cosas. Así que yo no culpo ni al colegio ni a la universidad, culpo al modo de vida y al interés que pueda tener la juventud en leer estas cosas en los diarios. Pero parece que no le interesa, pero no solo en Chile. Y cada día se lee menos, ese es el problema. No solamente en los diarios, sino que hablemos de literatura. Nadie lee un libro. Y se oye menos también, se oye menos una radio AM. Se oye más la música, uno tiene esta, la otra. A mí no se me olvida nunca que, y lo digo seriamente, que un día en el cementerio general iba saliendo y venía una dama de negro. Y me dijo, ay, por fin lo encuentro. Me dijo, yo quería darle un abrazo a usted de gratitud, de agradecimiento. Por qué me dijo, le digo yo, porque usted habló muy bien de mi padre. ¿Quién era su padre? Le digo yo. Don Ernesto Arrojar. Yo no pensé jamás que usted pudiera conocer tanto de mi padre. Señora, le dije, en mi casa se habló tantas veces, y mis padres no eran chilenos, eran españoles. Se habló tantas veces de don Ernesto, que era un hombre público importante, un hombre elegantísimo, que impuso una moda, el pantalón de fantasía. Yo chamoa también puso, ¿no? El jamón con queso, supongo yo. Pero supongo, eso es lo que ha hecho el Kike, que la gente pide el barro Jarpa sin saber cuál es el origen del barro Jarpa. Este caballero iba al Club de la Unión, y pedía un sándwich de queso y jamón caliente, lo que llaman mixto, tostado, en otro país, en Argentina. Entonces el garzón iba a la cocina y decía, un barro Jarpa. Y de ahí viene el origen. Eso no lo van a enseñar ni en el colegio ni en la universidad. Eso lo escuché yo en lo que llamo la universidad de la vida. Así es. Yo conocí a un nieto del churrasco Paltamayo. ¿De ahí viene el nombre? No, no, no. No, bueno, pongámonos un poquito más serios. Bueno, no sé si tan serios tampoco. Bueno, y el barro Luco, el barro Luco es porque un presidente, un presidente de Chile le gustaba el churrasco con queso. Por eso se llama barro Luco. ¿Y el pata de chancho era por ocho? Ahí sí que lo hacía. Oye, y ese que vende en la salida del estadio, ¿de dónde vendrá? ¿Sándwiches también? También es sándwiches. De popi, viene de... De tracerito, de tracerito. De la Mary Pop. Sí, sí, sí. Pero lo duro que serán los asientos.